... Pues, de nuevo nos encontramos hoy en la Caja Rural de Jaén... ...para firmar un nuevo convenio de colaboración. Como todos ustedes saben, bueno, tenemos convenio de colaboración... ...con Rural Patrimonio, Rural Solidaria, Rural Voluntariado... ...Rural Tiempo Libre, pero se ha visto también otra línea de Rural Difusión. Y para la Fundación es un placer y un honor tener aquí al presidente... ...mi amigo Juan de Dios Reyes, para firmar un convenio de colaboración... ...con la Asociación Micológica Lácterium de Linares. Lácterium de Linares. Ámbito provincial. Ámbito provincial, pero bueno, como estamos en Linares, pues yo digo Linares. Y nada, decirle que, bueno, llevamos tiempo detrás de poder editar esta revista... ...ha llegado a buen puerto, como se dice... ...y en el patronato de diciembre se acordó, pues, editar esta revista. Con lo cual, mi agradecimiento a la asociación... ...y decirle que estamos a su disposición. No es la primera vez, sino que es la segunda o tercera vez... ...que colaboramos con la asociación... ...y que aquí está la Fundación para ayudarle lo que pueda. La publicación de la revista Lácterium... ...se viene publicando ininterrumpidamente desde el año 90. Y salvo el primer año del COVID, que fue en el 21, cuando no se publicó. No se publicó porque, obviamente, estábamos encerrados todo el mundo. No salió nadie, no publicó nadie. Y, bueno, de nuevo, pues ya arrancamos con alegría cuando ya esto parece ser que remitió un poco. Y la verdad es que este año, pues, este año pasado, a pesar del COVID y a pesar del mal tiempo... ...de la sequía tan extrema que padecemos, pues, la gente arrancó con gracia, con mucha gana salir al campo. Se recolectaron muchas especies, se han determinado muchas especies. Y en la revista esta, pues, lo que se publica generalmente son las novedades que aparecen en la provincia... ...que no las tenemos determinadas de otro año. Y publicamos las fichas, digamos, descriptivas de esas especies para darlas a conocer a los miembros de la asociación... ...y al público en general. La revista la tenemos intercambiada con muchas revistas de micología de ámbito nacional. Algunas en el extranjero son boletines modestos, son revistas modestas en las que nos cuesta mucho trabajo sacarlas a flote... ...porque la impresión vale dinero. Y los socios, pues, claro, si suben las cuotas se borran. Y, en fin, que a veces es dificultoso y si no fuera por la colaboración de entidades... ...unas veces ha sido, recuerdo, la cooperativa farmacéutica. Otras veces ha habido de Caja Sur, de la Caja Rural, por lo menos en tres o cuatro ocasiones. Y si no fuera por esas colaboraciones, pues, que deberían, teníamos que, de este tipo de boletines... ...y se intercambian. Nosotros le mandamos a la catalana y la catalana nos manda a nosotros. Le mandamos a la Sociedad Micológica Extremeña, nos manda nuestra revista y nosotros le enviamos la nuestra. Y con eso lo que tenemos es, pues, una concienciación a nivel nacional de lo que es el estudio de la biodiversidad... ...y divulgar la micología, que afortunadamente, afortunadamente, este año está relanzada aquí en la provincia. Y digo relanzada porque llevamos muchos años, ya vamos siendo mayores, y llevamos muchos años, pues, siempre con la rutina. Siempre con las mismas actividades. ¿Por qué? Porque siempre hacemos lo mismo. Las personas siempre nos acomodamos. Y ha entrado una juventud relativa, juventud en la asociación. Tenemos en la Junta Directiva personas jóvenes y estamos, digamos, proponiendo nuevas actividades y diferenciándolas de las anteriores. El boletín sigue lo mismo, pero, por ejemplo, la exposición de setas y plantas que tradicionalmente se hacían en Jaén Capital, pues, este año, a partir de este año pasado, lo hemos hecho itinerante. Es decir, que este año ha sido en Úbeda y con un éxito rotundo en el Hospital de Santiago, con un... No ha ayudado mucho el ayuntamiento, desde personal hasta el material de la exposición, el montaje y el desmontaje de la exposición, la limpieza. O sea, nos ha ayudado mucho. Nos ha gustado muchísimo y, de hecho, además, la concejala se ha prestado para que el año que viene de nuevo que lo montemos aquí con más tiempo, porque este año es un poco prematuro. Que lo montemos con más tiempo, que os adelanto que esto va a ser un éxito. No sé si este año repetiremos en Úbeda o nos iremos a Andújas o de Andújas nos iremos a Alcalá la Real o de Alcalá la Real a Santistema del Puerto. Pero que lo que queremos es que no se quede en un sitio que todos los años sea la misma exposición en el mismo sitio y que pasen los domingos por la mañana allí la gente y pasen 15 al final. Y que nosotros nos dediquemos a montar una exposición para que no asista público. Bueno, también tiene que hacer otra vez en Linares. En Linares hemos hecho tres. En el 2019 hicimos a una aquí porque nos falló el local de Jaén. Entonces, con mucha prisa, se montó aquí en la biblioteca. Eso fue en el 2019. Y anteriormente, me parece que fue en el 93, en el 92 y en el 93, en el 93 seguro, pero creo que en el 92 también, se montó en la estación de Madrid, que todavía no estaba el ayuntamiento allí. ¿Eh? Todavía estaba el ayuntamiento en la plaza. Y se hizo allí, se montó, se montó ello, porque fue el primer año que yo entré en la exposición y se hizo aquí en Linares. Vamos, que no es porque yo estaba aquí, porque yo estaba entonces en la Quinta Puñeta, estaba en Santiago de la Espada. Pero bueno, se puede hacer en dos sitios. Y se puede alternar. Bueno, no, para, para. Estamos hablando de la exposición que organizamos la Asociación Micológica Lactario. Después nosotros, en colaboración con los ayuntamientos, organizamos jornadas, jornadas micológicas en Siles, con un éxito de público tremendo. En Pozoalcón, desde hace… en Siles, desde el 2002. En Pozoalcón me parece que es desde el 2013. Y desde el año pasado, desde este no, desde el anterior, en Orcera. Ahí, este año, por ejemplo, en Orcera, se ha hecho una exposición y se ha hecho de la siguiente forma. El viernes, o sea, no es solamente el domingo para el público y tal, y el sábado salir de seta y montar la exposición el sábado por la noche, ¿no? El viernes ha habido personal de la asociación que ha acompañado a los profesores y han organizado para los escolares una salida al campo. Entonces, esos escolares, durante el viernes, van a estar en el campo recolectando setas, entre comillas. Van a hacer una convivencia y van a comer en el campo, llevan sus mochilitas, llevan un día de… Y por la tarde, aprenden ellos a diferenciar las setas. Pues mira, esta tiene láminas, esto es una seta con poros, esto es una seta de la madera, esto… Y eso, a los profesores les ha encantado. Es una actividad que, estando en las propias sierras, no la han realizado nunca. Y les ha gustado mucho. Entonces, bueno, pues es una forma más de introducir el estudio de la naturaleza en la aula. Gracias. 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 Gracias.